Bueno, vamos ahora con un hombre que no tiene un pelo de tonto, pero tiene muchos de perroflauta. El hombre que nos afeita, el gran Dani Mateo. ¡Oye! ¿Cómo han hecho eso? ¿Has visto? ¿Cómo me ha gasto? Como un caballo canetano, ¿no? No, perdona, como una bailarina. ¡Qué maravilla! ¡Dantad, cisnes, danzad! ¡Qué maravilla! Ni a tal y porma ni. ¡Ay, Dani, Dani! ¡Ay, Patricia, Patricia! ¡Dani, Dani! ¿Cuánto tiempo juntos ya? ¡Maldita sea! Bueno, una cosa, no empieces con tus tontas, por favor, que hoy tenemos muy poco tiempo y yo hablo mucho. La semana pasada dijiste que solo te afeitarías la barba por una persona en este mundo, ¿correcto? Sí, pero lo que pasa es que lo que tienes... ¡Calla! Esa persona tan importante para ti es tu padre, ¿correcto? Sí, correcto. Silencio. Muy bien, Daniel. Pues yo te estoy despidiéndote de tu barba porque hoy, en Riguroso Directo, tendremos en el plato de ese lo que hicisteis... ¡A tu padre! ¡Que pase por Semanita! ¡El padre de Dani Mateo! ¡Dani! ¡Hijo mío! ¡A tu padre! ¡Acéltate ya! ¡Acéltate, hijo mío! ¿Qué? ¿Qué tienes que decir? ¡Patricia! ¿Quién? Este tío no es mi padre, no sé si... ¿Cómo lo sabes? Pues, hombre, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Hombre, dejando a un lado que la constitución física no sería la misma, eh... perdona, eh... ¡Es que es negro! Bueno, ¿y qué? Estas cosas pasan. Mira, el padre de Copito de Nieve también era negro. Pero bueno... Y él, ni un pelo, oye. ¡Patricia, ya me voy ya! ¡Uy, ya quiere que le pegue hasta que conozca que es mi hijo! ¡No me pegue! ¡No, no, déjalo, Alexis! ¡No me pegue, Alexis! ¡No me pegue, tío! ¡No, de mi hijo! ¡Vale, vale, soy tú! ¡Y afeítate, eh! ¡Me afeito! ¡Toma ya! ¡Déjalo, Alexis, de verdad! ¡Venga! ¡Eso, quédate con las plazas para el programa! ¡De verdad! ¡Qué majo, José María, eh! ¡José María es un cielo! Mientras no recuperemos este momento tan emocionante de reencuentro, padre-hijo... ¡Patricia, eh... es que... ¡Cállate! ¡Jote el dedo, que te huele a perro mojado! ¡Cállate! ¡Cara peluda! ¡No! ¡Y que pase ya! ¡Jordi Mestre! ¡A contarnos todos!